¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Usted sabe que aquí en Quintana Roo estamos viviendo una etapa electoral, pero esto también nos obliga a que se escuchen voces de ciudadanos, de expertos, de la población sobre sus demandas hacia los candidatos. Esta noche este es un programa en el que se expone lo que está sucediendo en el renglón Aplicación de Justicia, Seguridad y lo que necesitamos en Quintana Roo para seguir adelante. Si nos permite vamos a ver esta cápsula de Jorge González Durán. Enseguida regresamos. El nuevo sistema de justicia penal acusatorio. El viejo anhelo de la ciudadanía, una vieja promesa de las autoridades, es tener una justicia pronta y expedita. Así lo consigna la ley. Pero como muchas cosas de la ley, son letra muerta. El nuevo sistema de justicia penal que paso a paso y contiento ya está siendo puesto en marcha de manera gradual, ¿será la solución a la demanda de justicia pronta y expedita? Los hechos lo irán demostrando. Más que las palabras, los hechos son los que irán mostrando las bondades y las deficiencias de este nuevo sistema. ¿Están lo suficientemente capacitados los jueces, magistrados, secretarios de acuerdos y todos los demás integrantes del Poder Judicial? ¿Y por lo que respecta a los integrantes de la Procuraduría de Justicia, con sus agentes del Ministerio Público y demás personal, también ya han recibido el debido adiestramiento para poner en práctica este nuevo esquema de procurar e impartir justicia? ¿Y los abogados litigantes están ya preparados para entender el nuevo mecanismo de justicia penal acusatorio, que es fundamentalmente oral? Son muchas preguntas que el tiempo irá despejando. Porque lo que está en juego es mucho. Es nada más y nada menos que la justicia y la libertad. Dos fundamentos básicos de la dignidad humana. ¿El nuevo sistema es acaso una copia de modelos extranjeros o se adapta a la idiosincrasia cultural de los mexicanos? Los propagandísticos del nuevo sistema hacen cuentas alegres y señalan que, con su puesta en marcha, se corregirán muchos vicios añejos, se solucionará el problema de la saturación de los penales de todo el país y se evitarán injusticias que hasta ahora son el pan de cada día. En realidad, se ha invertido mucho dinero en este nuevo sistema penal que ha tenido tropiezos, pero ya está en marcha de manera gradual, tal y como se anunció desde un principio. La conversación hacia este nuevo sistema ha representado muchos desafíos para las instancias de procuración y de impartición de justicia, pero ha faltado la suficiente y precisa información sobre este tema vital. Es por eso que este Fuego Cruzado lo aborda para que usted conozca y se forme su propio juicio. Justicia, te busque en la calle, te busque en el diario, en la televisión, en las voces sordas, en los tribunales. Justicia, te busque en las caras, te busque en las bocas, te busque en las mentes, te busque en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia que ya... Le presento a nuestro panel de esta noche. Tenemos a la licenciada Isabel González Gleni. Ella cuenta con especialización en Derecho Contencioso Administrativo, imparte además cursos de Derecho Fiscal y aporta su opinión en este programa en temas de oralidad y argumentación jurídica. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. El licenciado Juan Alberto Bermejo, él es especialista en Derecho Penal. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Está Dileri Olmedo Rosales, ella es doctora en Derecho Penal, imparte la docencia y funge como directora del Instituto Pericial Judicial. ¿Qué tal, Dileri? ¿Cómo está? Muchas gracias. A sus órdenes. Usted conoce muy bien al licenciado Miguel Ángel Pech, él es especialista en Derecho Penal, coordinador de la carrera de Criminología y Criminalística en la Universidad Lasalle. ¿Cómo te va, licenciado? Bien, bien, gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias, como siempre, por la invitación en algo que no solamente es importante, sino también nos involucra a todos los quintanarroenses y a los cancunenses. Pues sí, a los peninsulares y a los mexicanos, ¿verdad? Es correcto. Y bueno, por ahí nos vamos a todos, porque en este tema de aplicación de justicia y de las modificaciones que se han hecho, yo no sé, ¿estamos dando pasos hacia adelante o hacia atrás? ¿Cómo vamos, licenciado? Yo creo que hacia adelante. No obstante el atraso en la implementación en el Estado, lo considero positivo, ante el hecho de que podremos observar con mayor claridad el desempeño de la autoridad en la investigación de delitos y en la aplicación de las sentencias o emisión de las sentencias. Creo que va a facilitar que la sociedad pueda ir reparando el daño que le causa tanto crimen. Lo veo positivo. Positivo, por supuesto, necesario, pero además que los tiempos son fatales y los tenemos encima. No creo que sea culpa de los operadores jurídicos, es culpa de los tiempos, pero que como ciudadano tenemos que afrontar y como justiciable pues tenemos que exigir una postura que no podemos decir ahorita que inició el día 30 de abril pasado para Benito Juárez e Isla Mujeres, sino algo que sabíamos y que estos operadores jurídicos, entiéndase Procuraduría General de Justicia del Estado y el Poder Judicial del Estado sabían de estas fechas y podemos decir que la experiencia de hace dos años de Otón Pompeyo Blanco y Bacalar, al parecer no sirvió. ¿Por qué no sirvió? Porque la policía y los ministerios públicos en la ciudad siguen cometiendo omisiones que para la justicia son garrafales. Entonces, podemos comentarlos. ¿Positivo? Positivo, es positivo porque siempre un cambio trae beneficios, pero es un gran reto para quienes nos dedicamos al derecho, sobre todo para los abogados litigantes, la novedad es la oralidad de los juicios y esto nos enfrenta precisamente al reto de poder expresarnos de manera correcta plantear un argumento jurídico que sea entendible y eso es muy complicado cuando eres catedrático en cualquiera de las universidades de nuestra comunidad y ves que los jóvenes no saben ni hablar, no saben ni escribir y entonces nos enfrentamos a la necesidad de especializarlos en estas áreas, que es la oratoria, que es la comunicación, que es la imagen, para que puedan de alguna manera hacer bien el trabajo, porque el reto ya está, ya no hay tiempo para preocuparse y hay poco interés por parte de los alumnos de involucrarse y especializarse porque no se han enfrentado a la necesidad. En la primera audiencia en la que les digan favor de retirarse porque a usted no se le entiende nada, van a empezar a ir a buscar un curso aquí con la doctora rápidamente para poder certificarse. Entonces, considero que es un beneficio, pero un gran reto que tenemos que enfrentar. Sí, también obviamente lo veo positivo, si partimos de esta postura de cuáles serían los dos objetivos de creación de este nuevo sistema acusatorio y oral, la dogmática jurídico-penal nos establece que el legislador pensó cambiar esta metodología de expedientes por una metodología de audiencias, de audiencias orales y disminuir obviamente la carga que hay en los juzgados de trabajo. Y por otro lado, el segundo objetivo sería bajar el índice delincuencial y el índice también de reos que tenemos en las cárceles, que obviamente a todos los ciudadanos nos cuesta. Y que este sistema de justicia penal, desde la exposición de motivos, fue creado antes del 18 de junio del 2008 para obviamente implementar un mecanismo con salidas alternas, como lo establece el artículo 186, con estas salidas alternas y con estos procedimientos abreviados, que así lo plantea. Y obviamente no llegar a esta etapa de juicio oral, no llegar a la sentencia y poder tener una reparación del daño y poder tener una, obviamente, una sociedad más satisfecha. Bueno, a mí me brincan muchas cosas en esto de la aplicación y de las nuevas normas, porque cada vez que aprueban una ley, hacen un cambio, al mismo tiempo, pues se aprueban las salidas para las sanciones, se dejan cojas, se hacen vericuetos que se pretende ir solucionando en el camino y conforme las experiencias. Lo cual, bueno, pues lo único que provoca es una mayor corrupción. Bueno, si teníamos esto desde hace ya varios años, ya tendríamos que contar con una generación de abogados o dos generaciones de abogados debidamente preparados. Creo que la autoridad tendría que haber informado a la sociedad, así como se hacen campañas publicitarias si hay tiempos para decir que los diputados están trabajando, ¿no? Hay tiempos que están pagados, pues que son del gobierno, que los puede utilizar. Para informar a la sociedad cuál es este nuevo sistema, sobre todo cuando vemos que hay crisis económica, que hay ladronzuelos, que está el robo por hambre, que hay tantos delitos de esta naturaleza del fuero común y que son fácilmente, pues, se pueden arreglar de alguna manera sin llegar, como dicen, a una sentencia a gastos mayores. Entonces, no existe la preparación tampoco ni se dio con tiempo para jueces, para los policías, para acercar la... así es, con peritos, con todo. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? He sentido que estos primeros anuncios que han hecho sobre... se presentaron 27 casos y que ya llevamos 10, no es más que un esquema mediático. Que no... que no sirve para nada. Yo no sé si estoy equivocada. Sí quisiera escuchar la opinión de ustedes porque... porque a mí la verdad es lo que no me desconfianza. Ninguna. Siento que estamos abonando a que se desate una corrupción mayor a la que ya sufrimos. En tanto no se tenga todo este entramado. Prácticamente en todo. Nada más que olvidamos el hecho de que se está criminalizando la pobreza en el país. Se está criminalizando la falta de oportunidad laboral y de estudios. Efectivamente hay mucha de criminalidad por hambre, muchísimos. Y si analizas la cantidad de gente presa, son gente sin recursos que incluso por mil, dos mil pesos están ahí en mérito, que no han podido pagar una fianza. Es parte de la búsqueda de una solución. Pero aquí nosotros tenemos que buscar que debemos atacar el origen de esa criminalidad. Y esto es dándole trabajo a la gente, dándole educación. Pero bien, más allá de esto, considero importantísimo el tema de la aplicación de este mecanismo de juicio, en virtud de que se espera la reducción de la corrupción en la impartición de justicia. Y doy ejemplos. Nosotros como litigantes vivimos todos los días con decisiones judiciales por instrucciones o del presidente del tribunal o del gobernador del estado que te bloquea la correcta impartición de justicia en virtud de que tenemos jueces de consigna. O peor aún, de código de criterios. También. Bien, pero bueno, hablo específicamente de corrupción. A ver, ¿qué quiere decir jueces de consigna y qué quiere decir jueces de… Que actúan por consigna de la superioridad y no conforme a derecho. Y que existe un código de criterios que nadie sabe dónde lo venden y que los jueces, por desgracia, aplican ese código de criterio y no aplican el código que es obligatorio aplicarlo. En un mismo tribunal, en una misma sala, tres jueces distintos tienen criterios distintos. Y cuando tú te acercas y dices, no está de acuerdo, apélelo. Ese es el código de criterios. Es mi criterio. Es mi criterio. Es mi criterio. Y se supone que… No es lo que dice la ley. No es lo que dice la ley. Y se supone que con este nuevo sistema judicial se pretende reducir esto por la publicidad que tienen las audiencias. Al tener una audiencia en donde todo se muestra y además es pública, la corrupción se disminuye porque a todo el mundo le queda claro, lo pongo muy entre comillas porque falta que argumentemos bien, le queda claro lo que está sucediendo y el juez tiene todos los elementos en ese momento para tomar una decisión. Tan es así que hay una audiencia en donde se explica la sentencia y se supone que en función de esto va a haber menos impugnaciones. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar más de acuerdo. Te estoy explicando qué fue lo que tomé en cuenta para la decisión que está plasmada en tu sentencia. Sí. Continúo reiterando. Yo soy un abogado que vive el día a día de la corrupción del sistema judicial. Tenemos en la oficina asuntos que han llevado a la detención de mujeres presas acusadas por su esposo de delitos sexuales contra los hijos y llegaron a estar presas entre la ignorancia, por así nombrarlo de buena manera, del funcionario ministerial que toma una denuncia y hace declarar a menores sin la asistencia de trabajadores sociales o sin la asistencia del psicólogo, con la presencia del padre acusador que es contra ley, que este expediente continúa hasta una orden de aprehensión, que el juez no repare esa violación de proceso, que se ampara y el juez de distrito no repare esa violación de proceso, que se van a la revisión y el tribunal colegiado no repare esa violación de proceso y la señora con un auto de formal prisión. Encontramos en la primera lectura de un expediente que llevaba otro abogado que efectivamente la declaración inicial, la denuncia inicial es viciada de origen y esto nulifica todas las actuaciones, pero pasaron por cinco autoridades, ministerio público, juez de emisión de órdenes de aprehensión, el juez de amparo, tribunal colegiado y el juez de proceso que es dicta el auto de formal prisión y ninguno hace valer lo que nosotros como litigantes observamos respecto a lo que el código de procesos te indica, como dice el licenciado Pech, el código de criterio. Entonces, la señora termina presa en base a una acusación que resultó falsa con una violación de todas sus garantías y que afortunadamente ya ahorita está libre porque tuvimos la prestancia de vida, pero pasaron cinco años para que la señora pueda lograr ya entonces una libertad. Y en el Inter perdió la custodia de los hijos y ahorita está en el proceso de recuperación a partir de un proceso falso. Y no obstante que nosotros fuimos clarísimos con los jueces en su oportunidad de decirle aquí está la violación y el juez nos decía, pero es que ya se resolvió el amparo, no puede ir contra ese criterio. Claro que sí, si vas a resolver la situación jurídica ahorita al dictado de la formal prisión o la falta de elementos, estás en condiciones de modificar ese criterio judicial, está en tus manos, estás viendo las violaciones al proceso, hazlo. No, es que vete al amparo. En este sentido, regresando al punto que comentaba y que ponía sobre la mesa sobre la corrupción, durante ocho años los alumnos que me he dedicado a capacitar en las universidades, los alumnos siempre es la pregunta de, oiga Miss, ¿y si va a bajar la corrupción? O sea, el nivel, este sistema está creado para que ya no, el Ministerio Público ya no solicite dinero. Entonces, me encanta siempre comentarles y los remito al doctor Sergio García Ramírez, en su libro Democracia y Autoritarismo, cómo lo plantea perfectamente y él explica que este sistema en realidad no va a cambiar, lo comentamos con usted, no va a cambiar que la corrupción no exista, porque finalmente la implementación del sistema corre a cargo nuevamente de seres humanos. Entonces, específicamente en la etapa de investigación y en la etapa inicial, donde el Ministerio Público va a integrar la carpeta de investigación y va a reunir los datos de prueba y va a acreditar si existe o no la probable responsabilidad, obviamente el Ministerio Público va a poder ser sobornado y va a poder también otra vez tener que a lo mejor entrar a este nuevo círculo de corrupción. Y entonces, regresando a la postura de García Maínez, él establece y dice, simplemente se le cambió de nombre, o sea, ya no es el Ministerio Público, pero ahora a partir de la etapa complementaria, en la etapa de investigación, el juez de control es el que va a decidir en esta audiencia inicial y va a poder establecer si dicta en las 72 horas o no el auto de vinculación al proceso. Entonces, no garantiza este nuevo sistema acusatorio y oral que la corrupción vaya a disminuir. Y el juez de control la tiene complicadísima. Yo he platicado, he tenido la oportunidad, conozco a algunos jueces y platicando en lo cercano, te exponen eso, es muy complicado porque lo que pareciera ser que viene a simplificar el proceso en lo general, a ellos les complica al tomar una decisión con elementos que tienen en ese momento, que lo tienes que hacer muy rápido, que no tienes propiamente el tiempo para analizar correctamente. Si teniendo el tiempo no corrigen los errores. Le tienen miedo única y sencillamente porque están acostumbrados a que sus secretarios les hagan el trabajo y ellos se convirtieron en jueces de escritorio, por desgracia. Y esto es lo que se pretende ahora evitar. O sea, si analizamos los primeros, no del área de Quintana Roo, de otras experiencias que tienen más años ya que el nuestro, hay videos de reposición de procedimiento donde de repente la cámara está grabando y el juez no existe, se salió y se fue al baño. O sea, hasta en eso no tuvo criterio para suspenderla, irse al baño y regresar. O sea, porque están acostumbrados a este sentido, ¿no? Todo el secretario, a ver, llévatela, tráetela. Y esto ahora no va a ser. Hay también datos de que hay jueces que les han revocado porque les pasan el acordeón, algún secretario les está pasando el acordeón para resolver o lo que deben de resolver cuando sus resoluciones deben de ser así. Expeditas. Expeditas, exactamente. Y orales. Esa es la falta de capacidad a la que estamos. Es la falta de conocimiento de la ley. Sí, de hecho, si te tomas una hora, vete a cualquiera de los tribunales penales actuales, se llevan las audiencias sin presencia de juez, cuando por ley se están obligados. Y nosotros quienes conocemos de ello podemos impugnar esos procedimientos porque son nulas, absolutamente nulas todas estas audiencias. Y estamos hablando del 99% de los juicios en el Estado. Nunca está el juez, jamás. Está encerrado en su privado o no ha llegado y son los secretarios de acuerdo los que llevan las audiencias. Yo sí me quedaba afuera. Entonces, nosotros, nosotros exigimos la presencia del juez y se molesta. Por supuesto. Es que está ocupado. Que me importa que venga la audiencia. Tiene que estar presente. Yo necesito que el juez esté aquí. Y en estas condiciones hemos discutido muy fuerte. Simplemente no quieren ir. Y ahora va a ser obligatorio porque lo están grabando. Ahorita hay evidencia de su falta de probidad en el juicio. Y la tiene complicada porque efectivamente es él o ella quien tiene que actuar como lo debió de haber hecho siempre. Porque para eso es el juez. Básicamente, como lo refiere usted, licenciado, obviamente la aplicación del Código Nacional es muy específica. Y partiendo de los principios, los principios que rigen este nuevo sistema, cinco principios previstos en el artículo 20 constitucional y diez principios previstos en el Código Nacional, desde el 4 hasta el 14, como lo refería la licenciada, partiendo de la publicidad. Está este principio que es el primero que rige todo este sistema. Obviamente, el juez de control no podrá abandonar la audiencia. Está estrictamente estipulado en el Código Nacional que es obligación del Ministerio Público asistir a la audiencia y que es obligación de la defensa estar con su imputado, Ministerio Público, en representación de la víctima ofendido, con su asesor jurídico. Y que son obligación del Ministerio Público y de la defensa. No así podría estar la víctima ofendida o el asesor jurídico, pero no podrán abandonar la audiencia, ni el juez de control, como lo refería el licenciado, ni al baño ni en conjuvancia en la víctima ofendida. Entonces, es parte fundamental de este nuevo sistema que tendrán que estar físicamente. Y eso garantiza, obviamente, que se apliquen los principios procesales. Bueno, pues, yo creo que esto que dicen ustedes se escucha muy bonito. No, es que así es. Bueno, así debiera ser. Así debiera ser. Debiera ser. O sea, así es, no. Así debiera ser. Así está escrito. Así, el papel aguanta todo. Todo lo que le pongas lo aguanta. Ya la práctica, ya veremos. Uno, ¿cómo podemos llegar al momento que están ustedes discutiendo en cuanto a la injerencia de un juez? Si antes el Ministerio Público no tiene una carpeta de investigación debidamente integrada, ¿por qué no hay investigadores? ¿Por qué tenemos matutes? Porque no hay un área de investigación real. Porque no hay ni siquiera los elementos suficientes para sacar huellas de pruebas dactilares. No existen. Entonces, ¿cómo le exiges tú al Ministerio Público que tome una determinación para que esto avance o se diluya ahí el evento? Si no tienen los elementos ni el cuerpo de investigadores real. ¿Cómo si además no has puesto en operación, en capacitación primero y en operación después a grupos especializados en diferentes delitos? No es lo mismo la investigación sobre robo que la investigación sobre secuestro o que la investigación sobre abusos sexuales. Cada uno de ellos, yo creo que reúne diferentes elementos para su comprobación y por lo tanto, de alguna forma requiere una especialidad. De hecho, se realizó la reforma al Código de Procedimientos en el Estado y se crean las fiscalías especializadas en violencia de la mujer, delitos sexuales, secuestro, delitos electorales, narcomendos, en fin. Estamos en la base, estamos en el área de investigación. Sí, pero bueno. No estamos llegando a la barandilla de nada. Se han creado. O sea, está ya... La ley orgánica. Existe la infraestructura. La ley orgánica. Existe la infraestructura jurídica. El tema es que no se ha ejercido el presupuesto necesario para contratación de más personal, para la compra del equipo. Equipo, perdón. Hablando, por ejemplo, de la Dirección de Servicios Periciales. Tienen que estar solicitando apoyo a terceras instituciones como PGR, hospitales para determinadas pruebas, porque no hay equipamiento. ¿Cómo llevas a cabo una investigación científica? Si no tienes los elementos, se te vuelve imposible. De manera que este es parte del defecto de la integración de la investigación. Supongamos, tienes a un detenido por homicidio, tienes 48 horas para resolver la consignación en el sistema tradicional ante el juez o bien solicitar su control de detección o la vinculación a proceso en su oportunidad. Y no tienes todos los elementos científicos para demostrar la comisión de un delito. Se va para afuera y se te desaparece. Por la presencia. Por darte un ejemplo. O un tema que es puntual. Un loco, una persona esquizofrénica, mata, la detienes, la tienes que soltar. ¿Por qué razón? No hay centros hospitalarios, psiquiátricos. No la puedes meter a la cárcel, es contra garantías. Debe estar libre esta persona o internada en un hospital. Pero Quintana Roo carece de hospitales psiquiátricos. Tenemos un caso concreto en Cozumel ahorita. Me lo acaban de plantear. Pidieron la ayuda. Es una persona trabajadora de una institución de seguridad social que entra y sale del Ministerio Público. No la pueden detener. Es inimputable. Porque no lo traen al auditorio del bienestar. Estaría bien, ¿verdad? Ahí pudiera quedar. Y resulta que no hay manera de ayudar tampoco a esta persona porque no hay un centro psiquiátrico en donde puede ser internada. Eventos tan simples como estos. En la cárcel de Cancún quiero que sepas que hay una enferma mental. Estoy consciente. Está ahí y no hay manera de ayudarla. No hay a dónde trasladarla. Están de Yucatán porque incluso la han enviado a Yucatán. No, yo te estoy hablando de una mujer. Te los devuelven porque dicen que tienen demasiado locos para que también nosotros le estemos mandando. Yo lo viví. Pero tenemos actualmente una mujer. Una mujer dentro, recluida en la cárcel municipal y obviamente es muy agresiva. Tiene problemas completamente mentales y no hay a dónde llevarla. No creo que esté perfectamente bien medicada porque cuando hemos ido a hacer asistencia o una labor social de donativos a las mujeres que están ahí sabemos y la vemos y no está bien. No tienes los elementos para esto. Y hablando de lo que usted comenta, no hay los elementos, pero tampoco hay la intención. Tienes el delito de violencia familiar que sometes a las dos partes a una prueba psicológica. Se consignan los expedientes sin que la prueba psicológica se haya llevado correctamente y tienes acuerdos del juez en donde determina no ejercicio de la acción penal porque la prueba psicológica no fue aplicada correctamente. La corrección es negativa de obra de prisión. No, entonces lo que pasa aquí es que y el juez familiar cuando lee esto en tratándose de un tema de custodia lo interpreta como no es generador de violencia. Dices no, ni siquiera se resolvió si lo es o no porque la prueba no fue la idónea. Y eso no requiere más que a un psicólogo que haga bien su trabajo. Y sí los tienen, pero saturados. Lo que yo considero... Y respondiendo a su pregunta, creo que este sistema no va a resolver los problemas planteados. O sea, seguimos con las mismas carencias. El mismo Ministerio Público lo estamos viendo con su nuevo sistema operativo que está manejando. servicios periciales con su misma deficiencia, no solamente de instrumentos, de los mecanismos, sino de conocimientos. El nivel académico de los peritos, desde ahí empezamos. Hay peritos que no cuentan ni siquiera con un nivel académico. Bueno, no quisiera verme tan burda, pero lo contemplo de acuerdo con lo que ustedes están diciendo y llevándolo a la cocina de mi casa. Tengo una cocinera con dos ayudantes ahí porque somos una familia muy grande y la señora pues es muy buena para hacer pues la sopa de fideo, hace muy bien la sopa de verduras, milanesas, la cochinita le queda de maravilla. O sea, ya me dio. Pero de repente, pues resulta que hice un viaje al extranjero, regreso y me encanta la comida francesa y quiero tapas españolas y quiero otro tipo de menú, ¿verdad? Y llego y le digo a la señora, pues a partir de la semana que entra, este va a ser el menú, así que prepárese, váyase a hacer las compras que necesita para que no entiendo cómo le va a salir. Si tenemos estos jueces que han demostrado su incapacidad su poco deseo de servicio, desconocimiento completo de la ley para aplicarla simplemente, sin meter criterios ni tiempos ni nada por el estilo. Si tenemos ministerios públicos viciados, ¿cómo podemos garantizar que este sistema va a servir? Si son los mismos, o sea, ¿cómo los acudimos y le decimos sabes que dentro de ocho días tienes que ser otra persona? Dentro de ocho días tienes que dominar la ley. El año que entra tienes que hacer esto. Pues yo creo que no es posible. Los policías es lo mismo. ¿Cómo les podemos pedir a estos señores que se integren a todo esto? Que el papel lo aguanta, que está maravilloso, que se ve muy bien, que acaba con todo, que van a tener televisión, que los vamos a estar espiando. El problema es que nunca llegó la clase de francés en el caso de tu ejemplo, pero lo más preocupante ciertamente son las mismas personas. Lo que me topé el sábado, que ni siquiera la policía sabe la existencia de algo que se llaman protocolos del primer. No lo saben. ¿Qué es eso? Oye, si es que tienes que levantar. Nadie nos ha dicho nada. ¿Y sabes lo peor? Que apenas hace dos semanas al Ministerio Público, los ministerios públicos los obligaron a cuartelarse, en la palabra que utilizaron, para cambiarles en sus computadoras los nuevos formatos, porque los anteriores no les iban a servir. Pero lo mejor, que la mitad de los ministerios públicos fueron relegados allá, en lo más profundo de Cangún, donde ahora los justiciables tienen que seguir sus averiguaciones previas de antaño, porque todo quedó bonito o pretende quedar bonito en las nuevas carpetas de investigación. Tengo noticias, porque estamos involucrados, que en materia federal también los jueces están a rajatabla aplicando. Y cuando preguntan, señor fiscal, ¿algo que agregar? Y también se quedan callados. Federales, señor fiscal, ¿algo que agregar? Era un delito de derechos autorales, nadie ratificó la querella. Después que terminó, el juez ordenó la libertad de la persona. Oiga, ¿por qué? Porque usted no dijo nada, no resolvió nada, ni siquiera ratificó la querella. Entonces, esto es lo que va a estar pasando, porque nos acostumbramos al amontonadero de documentos, en serio, y la lengua se traba. Esa es la realidad. Porque nadie nos dijo, oye, cámbiate de chip, Ministerio Público, cámbiate de chip. Y les dijeron, y les están obligando, al cuarto para la hora. Pero no es responsabilidad de los ministerios públicos, ni del señor procurador. Vuelvo a insistir, tuvieron, al menos para Cancún e Isla Mujeres, dos años de la experiencia, y mandaban a su gente. Pero esperaron dos semanas antes del 30 de abril para empezar a capacitar urgentemente a su personal. Y eso es lo que no se puede permitir. Hace unos meses estuvo el secretario de seguridad. Hablamos, obviamente, de la seguridad en los penales. Y me decía lo que es... No, no. Dijo muy claramente lo que es incomprensible, inaceptable, es que toda... Muchísima gente que está presa porque no tiene para pagar la fianza, porque... Pero tampoco porque los jueces se han ocupado de sus expedientes para dictaminar. Son montones, señora. Montones que tiene cada uno. Bueno, ¿y por qué los sacan? ¿Por flojos? No hay ninguna otra explicación. Entonces... Les pagan lo mismo por un expediente porque por 300, Lilia. Entonces, bueno, dice uno... Y estos mismos son los que van a operar este preciosísimo nuevo sistema. Bueno, pues no vamos a avanzar a nada. Va a ser más público. Finalmente creo que va a generar un impacto en ese sentido porque las cosas no van a cambiar de un día para otro, pero creo que muchos de los jueces no van a sobrevivir a este proceso. Estos jueces... Depende de cuál palanca tengas, ¿eh? Porque si no lo sobrevives todo. ¿Por qué no nos vamos al corte y ahorita volvemos? Fuego Cruzado Quintana Roo vive. ¡Gracias! ¡Gracias! Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx En Caesars encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Caesars, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampa 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Y bueno, yo creo que no solamente se trata de que son las mismas personas con los mismos vicios, con... pues ya con una... con un presupuesto de ingresos por recibir que yo quisiera ver si también van a estar dispuestos a... a... a que se disminuya, ¿no? a verlos mermados por un nuevo sistema. A lo mejor aguantan un par de meses mientras se encuentran la cuadratura del círculo y volvemos a... a lo mismo. Pero mucho también tiene que ver y lo comentamos ya en otro programa. Usted lo dijo muy bien. Una A con H y una A sin H cambia todo en un esquema de un expediente. ¿Cómo pedirles a estos jóvenes, que es lo que también estaban ustedes comentando hace un momento, que puedan ejercer de uno o del otro lado de las barandillas una... correctamente un sistema como este o desempeñarse profesionalmente con éxito, si los vemos pegados a los teléfonos celulares, escribiendo con el lenguaje que ahora utilizan los jóvenes y que es para espantarse. Cuando han perdido la capacidad de comunicación con todo esto, todo es muy fácil mandándose mensajes, pero a la hora de querer entablar hasta un noviazgo se les hace muy difícil, hasta platicar con las jóvenes, con sus novias, se les hace muy difícil. Pueden estar horas mensajeándose uno con otro, pero se sientan y se quedan viendo. No saben qué hacer. Entonces, bueno, ni los del presente y ni los del futuro. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué... esto se va a convertir todavía en un problema mayor para todos? Yo no soy tan optimista como ustedes, ¿eh? Ni lo veo así tan bonito como ustedes. ¿Cómo me gustaría que así fuera? Hace unos días se estaban discutiendo ya dejar de penalizar el hambre, por ejemplo, que fuera para atrás ya esta decisión. Pero no solamente es esa, es el hecho de que las grandes tiendas comerciales tienen mano y la gente se puede robar cualquier cosa que la van a mantener en la cárcel el tiempo que ellos quieran o que le están pidiendo 20 mil pesos para resarcir el daño cuando lo que se estaban llevando costaba 200. O sea, son absurdos. Tú me dices lo de la señora. Bueno, muy bien. En lo que pasa todo esto que usted dice, bueno, va a pasar un tiempo esto, lo otro. Es un tiempo que hay seres humanos en la cárcel, privados de su libertad, alejados de todo, aprendiendo nuevas mañas, codeándose con delincuentes de alto calibre. La señora que dice después de cinco años pierde hijos, pierde todo. Y bueno, todo es la decisión de los jueces, de los ministerios públicos, del matute, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, mira, estoy de acuerdo contigo. Yo lo veo positivo, pero no guardo grandes esperanzas. De plano, si analizas el nivel del conocimiento jurídico de la autoridad, de verdad, la esperanza es muy lejana. Y si a esto sumas la falta de conocimiento jurídico del ministerio público y del abogado defensor, pobres víctimas o pobres procesados, ¿ok? Esto es un tema serio. Nosotros, como abogados, litigantes, como maestros, como funcionarios, estamos obligados a compartir el conocimiento a nuestros asociados, a nuestros propios clientes, para que aprendan a defenderse. Y eso es algo que he externado siempre. De nada sirve, por ejemplo, en el Estado, la ley de cultura jurídica. Es una ley muerta. Es obligación del Estado enseñarle a la gente que tiene derechos y que además debe defenderse. ¿Hay una ley de esas? Sí, se llama ley de cultura jurídica. ¿No la conocías? Es en Quintana Roo. Es una belleza. Yo la ley me emocioné. ¡Guau! ¡Qué lindo! Sí, hay una ley de vías férreas, imagínate. ¿Quién lo sabe? ¿Qué tal? Pero bueno, es una situación bastante grave. Pero yo te voy a decir el porqué. Al Estado no le conviene que la gente conozca de sus derechos. A la gente, al Estado no le conviene esto porque entonces vas a tenerlo reclamando siempre al funcionario corrupto. Y esta es una situación muy importante. Un pueblo educado es un pueblo libre. No me conviene porque pierdo control político y económico. Y es un compromiso de todos, sobre todo los catedráticos y de las universidades crear mecanismos dentro de la propia carrera que los vaya de alguna manera armando a los alumnos que van a ser los próximos abogados que van a tener que aplicar, obviamente, practicar este sistema y hacerlo bien. Los que ya estamos litigando nos tenemos que especializar y es ya una obligación. La gente no está tan sentada. Los que litigan saben que le tienen que entrar o se empiezan a retirar. Hoy se empieza a depurar el que va a continuar litigando en materia penal. Algunos van a empezar a experimentar otras maestrías porque no van a poder saltar este proceso que se viene y que ya está a la vuelta de la esquina y que además va a empezar a evidenciar los errores porque el papel aguanta todo, tu secretaria te lo puede hacer y ahí queda. Pero cuando ya es oral, cuando ya es público, se ve quién es quién en esta materia y la gente le tiene miedo al ridículo, le da pánico escénico y mejor me retiro, ya no me dedico a esto y eso va a pasar con abogados, va a pasar con jueces porque lo sé, no se van a quedar ahí tampoco a seguir cometiendo tantos errores cuando todo va a quedar muy público. Como lo comentaba Lilia, esta parte de la falta de capacitación, una campaña adecuada, nosotros estamos en el medio, vivimos de esto, pero si yo ahorita le preguntáramos a la sociedad si sabe en qué consiste este nuevo sistema, por supuesto que no, o sea, ni siquiera los ministerios públicos, yo platicaba con mis alumnos, sábado, entró el primer minuto del sábado, domingo, domingo para el lunes, seguridad pública, peleando con ministerio público, cuánto tiempo era la puesta a disposición, entre ellos verdaderamente hechos pelota, coloquialmente hablando, desde ahí, o sea, desde esta postura de la autoridad que ni siquiera hemos estado llegando, le comentaba ahorita al maestro, hoy es la primera audiencia de juicio, la audiencia del 307, de la audiencia inicial, la audiencia de control de la legalidad de la detención, de la primer carpeta, delito de violación, y todo mundo, abogados, ministerios públicos, peritos, seguridad pública, pidiéndole a Dios que el delincuente no llegue, que no, sí, como que todo este fin de semana era no por favor, me decían los abogados que no me manden a mí, que no me toque a mí, porque no sé cómo voy a integrar, no sé ni a qué escritorio me voy a dirigir. Es correcto. Nosotros hemos observado un efecto venidero y es el siguiente. La falta de capacidad económica de la gente para contratar abogado particular preparado para la litigación oral va a saturar a los servicios del Estado, defensorías de oficio, tendrán capacidad para atenderlos. Hablemos de Cancún, poco más de un millón de habitantes, ¿cuántos de estos tienen capacidad económica suficiente? Porque se va a necesitar con abogados bien pagados para que te puedan llevar una buena defensa. No tienes, vas a ir a justicia alternativa o a la defensoría de oficio. Estamos hablando de una cantidad importantísima. Se va a haber rebasado el Estado para atender. Hasta que inventen un acuerdito que digan que se presentaron, que nunca se presentan y que se cumplió un requisito y ya se lavaron las manos. Está sucediendo en justicia alternativa, sobre todo en las cuestiones de las averiguaciones previas que la ley ordena y te colocan ahí, se presentó y no vino a la otra parte, nunca te notificaron. Es verdad. Entonces, en la simulación se va a seguir dando. Bueno, pues respecto a este primer minuto, yo recuerdo porque lo hablé con la reportera, con Zuleika, como jefa de información, porque todos los días me traían exitosas notas sobre el nuevo sistema. Pues todas se fueron cruzando. Esto no es cierto. Esto es mediático. Entonces, con gran triunfalismo, anunciando que ya se había puesto en marcha, que estaba de maravilla, que ya tenían los 27 primeros casos resueltos. Hasta selfies tomaron. Bueno, dices, esto es mentira. O sea, no necesito estar ahí para su desgracia, ¿no? Tú me dices, conozco varios jueces. Bueno, yo tal vez no me siente a platicar con ellos, pero conozco sus actuaciones. Claro. Entonces, pero además vamos a la cabeza. Bueno, pues si mi querido Fidel, ¿verdad? Tiene tantos cuestionamientos con respecto a su conocimiento de la ley. ¿Qué vamos a hacer? Pues ya de ahí para abajo. Puedo ser muy, muy, muy inquisitivo. Si tenemos un presidente del Tribunal de Superior de Justicia del Estado de Quintana, Raulicio Fidel Villanueva, que nunca está en el tribunal porque está siempre en actividades políticas, desde ya tenemos un descontrol en la administración y justicia. el señor jamás está en el tribunal y nunca atiende. Es un presidente autista. No oye, no ve, no habla. Se le piden las audiencias y jamás te atiende, te deriva con el secretario. Pero eso sí, hemos cooptado los amigos de Cozumel a la administración judicial, a los amigos en los juzgados, como jueces, como secretarios de los acuerdos y sin el respeto a la carrera judicial. Ya se religió. Fidel, estoy hablando contra los intereses de mis clientes, pero reitero, la capacitación del abogado permite poder hablar como lo estoy haciendo ahorita y decir nombres al respecto de por qué la administración de la justicia en Quintana Roo anda tan mal. Porque tenemos certeza de lo que decimos. Y la procuración, y la policía, y la policía, que los ministerios públicos parten. No, no, es una locura. Y lo podemos hablar con certeza. Expedientes en la mano. Pero como lo decías... Bueno, pues yo lo único que he visto es un relojazo brutal, ¿eh? Qué barbaridad. Vámonos al corte y ahorita volvemos. Fuego cruzado. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina... Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Qué qué! Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. ¡Anúnciate con nosotros! Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. En Scissors encuentras la elegancia el estilo la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors Centro de belleza y alta peluquería Plaza Bonanta 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Datos Hechos Nombres y apellidos Son cosas de la noticia Nuestro periodismo no es nada personal Estos días El Semanario de Quintana Roo Al servicio de su punto de vista El Semanario de Quintana Roo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y te encuentras con una realidad que dices, ¿en dónde está pasando? Porque nosotros, vuelvo a repetir, ahora el 30 de enero que entró a playa era hablar con los ministros públicos y decir, no sabían en dónde estaban parados. Cambiar inclusive los horarios de las puestas a disposición para que mandaran ese asunto al tradicional y no encontrar la realidad en las notas. ¿Qué es lo que está pasando igual en Cancún y qué ha pasado en todos estos municipios en que se ha, y no quiero hablar de Isla Mujeres porque me imagino que hay serios problemas también por allá. Pero yo creo que también todo esto ha llegado al punto en el que se encuentra por la apatía ciudadana. Mira, si la gente que tiene que recurrir a todo esto de repente se une y dice, bueno, ya basta, ¿no? Están ustedes diciendo que esto está muy bonito cuando se están cometiendo una serie de irregularidades. Si hubiese, como mencionas, abogados preparados que también dieran la cara y dijeran, bueno, no podemos seguir trabajando con estos jueces, ¿no? Algo está pasando, pero... Y las propias barras, las barras también son omisas al pronunciarse al respecto. De pronto no dicen nada y se supone que de alguna u otra manera representan algo. Y levantar la voz no es tan sencillo, pero coincido con el abogado. El que está bien preparado no tiene ningún problema en manifestar la inconformidad, en denunciarla o en iniciar los procesos necesarios para que se sancione al servidor público porque existen, nada más hay que llevarlos a cabo y no temer hacerlo. Yo sí considero que esto va a beneficiar. El proceso va a ser doloroso, pero va también a depurar. Pues a mí lo doloroso que me parece es que la gente, mientras tanto, esté en la cárcel, esté batallando y esté con esperanzas que no existen. Adelante, por favor. Tenemos que obligar al funcionario al cumplimiento de sus tareas. Trabajan para nosotros y se les olvida. Llegan al poder y se sienten los reyes, los feudales. Y es lamentable que no ejerzamos la presión ciudadana, la organización civil, que sí o sí se vuelve combativa. Ya tenemos el ejemplo de Tajamar, aquí a la vuelta de la esquina. Y fue precisamente la participación ciudadana que detuvo abuso de la autoridad. Ya hablo de presidente municipal, gobernador del estado, FONATUR. Las tres instancias de gobierno y se me van a poner involucrados en la Comisión de Delitos Ambientales para Desarrollos Inmobiliarios. Esto es, se alinearon al poder económico de desarrolladores en detrimento del bien común. ¿Cómo va a parar esto? Quién sabe. Pero hay comisiones de delitos, son serios. Y ese es un ejemplo. Entonces, nosotros tenemos la obligación de exhortar al cumplimiento de la normatividad. Y si la normatividad es injusta, corregirla. Porque no es nada más de legalidad, es de justicia en donde debemos apuntar nosotros, todos nosotros. Aunque a veces nuestros clientes paguen las cosas porque tú te quejas por una falta de una sentencia dictada o algo y llega el amparo y te la dictan en contra. O sea, la venganza es de esa naturaleza, por desgracia. Pero bueno, ¿y hasta cuándo seguimos con la cabeza gacha? Bueno, yo… ¿Hasta cuándo, no? Sí, sobre todo, aportando a este punto, también es de capacitación, de conocimiento. Su servidora como directora del IPJ, que nos estamos dedicando a capacitar a los abogados, a los peritos, a todos aquellos que van a estar involucrados en este nuevo sistema, obviamente les hacemos esta conciencia. ¿Cómo vas a exigir? Bueno, yo primero habría que exigirle a la autoridad que capacite a los suyos y que informe a la ciudadanía cuáles son los pasos a seguir, si alguno de sus familiares comete un delito, si ellos están viéndose involucrados en uno de ellos o en algún proceso, etc. Creo que es lo menos que se puede pedir, ¿no? Hay dos áreas que a mí me parecen fundamentales, fuera de la educación que encabeza cualquier otra, que es la aplicación de la justicia y la salud. Un médico y un abogado no deben equivocarse. En cualquiera de las dos ramas es tu vida la que se está jugando, pues, la que se pone en juego, ¿no? ¿Y tu libertad? Es tu vida, es tu vida, o sea, tu vida completa. Te encierran y perdiste años encerrado. O sea, está cualquiera de las dos. En cualquiera de las dos se pierde. En alguna puede ser temporal, en la otra puede ser definitiva. Yo creo que por ahí radica la... Nosotros que nos dedicamos a la docencia y ahí radica el compromiso. De... ¿no? Con los alumnos. Pues, vamos a ver si estos que tenemos lo asumen. Yo sigo dudándolo. Ya veremos, ¿verdad? Veremos, dijo un ciego. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias. Gracias, Bolivia. Y por darnos tanto conocimiento, ¿eh? O sea, yo aprendí muchísimo. Y no dudo de ustedes. Dudo del ejercicio. Ni siquiera de las bondades de la ley, ¿eh? Sino de quienes las aplican. No, 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 no. De la aplicabilidad de la misma. Es precioso. El Código Nacional es precioso. Yo le digo 490 artículos bien redactados, bien redactados, pero... Gracias. Fuego Cruzado. Donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Donde tarde o acarreün. Los agarrados. Los días.